Hola Pues yo soy Maricarmen Que Tenía ganas de hacer este vídeo Vale, sobre todo Para que me conozcáis un poco Si no miro directamente Es porque está La luz del móvil me molesta bastante Quiero que conozcáis un poquito El espacio donde trabajo Y que últimamente Pues no me dejáis La verdad, no me dejáis trabajar Queréis hablar mucha gente conmigo Y yo lo agradezco Vale Os tiro un besito Para que veáis que Que no lo digo de mala manera Pero que yo necesito trabajar No puedo estar todo el tiempo Con vosotros Es imposible Porque así no hago nada Y tengo mucho trabajo La verdad Y bueno En otra ocasión haré otro trocito Porque hoy Me habéis puesto una nerviosa Pero Por haceros este vídeo Pero bueno Nada más Yo creo que Por hoy Está bien ¿Vale? Chao